Opa Jorge Riachi, Transiciones en Vivo, el Club Norteño en el Santo Tu brillas del río en una hacienda escondida La boguita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las odía Llegaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto Y besar a mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia parida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba hermana Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Saco una escuadra cortita Por ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Andra